Música Yo entro al centro cuando su creación en enero del 86 Música Me contratan aquí desde el 19 de junio Y mi trayectoria, bueno, próximamente voy a cumplir 30 años Orgullosamente un amo Llegué al octavo piso Nada más de personal administrativo Estaba Conchita, la secretaria del doctor Pablo González Casanova Y yo Ya después empezaron a ver otras personas Y tenemos un espacio tan pequeñito que compartimos lugar Recuerdo mucho a Elke Que compartía su escritorio con María Juanfilo Mejía Beatriz Reina también Y bueno, no había espacio Hasta ya pasados unos meses Bajamos aquí al cuarto piso Y desde entonces la volví aquí Mi primer jefe, Jorge Cadena La primera jefa que tuve fue Georgina Aguilar Después un año con Lilian Moreno Y después de ahí Puy también fue mi jefa Un año Y de ahí después Alejandro Lavador Maya Aguiluz también fue mi jefa Aquí en la Secretaría Técnica Bernardo Lagarde, un pedagogo También excelente persona Y después de ahí Pues ya con Rogelio El Sage para mí que es Pues fue el trampolín Para acceder a un mundo Que nunca me imaginé Pues porque me casé muy joven Me dediqué a mis hijos Y ya cuando el mayor entró en la secundaria Es que yo me integro a trabajar nuevamente Yo había trabajado en la iniciativa privada Pero yo no sentía ahí ninguna identidad En cambio estando aquí en el Sage Me agrada mucho Los temas que tratan O los títulos de los libros Los seminarios Aquí tengo el auditorio enfrente Y cuando puedo voy a ir hace un ratito Ha sido grandioso estar En un ambiente pues muy propicio Para que uno se contagie Del desarrollo psicológico e intelectual también Yo en estar en este ambiente Me animo mucho a estudiar Estudié desde secundaria abierta aquí Hice mi CCH En Pantel Sur Y estoy haciendo mi tesis de pedagogía actualmente Fue a un colegio Al colegio Reims Que tiene desde preescolar hasta preparatoria Y propuse un taller para padres Que tengan hijos adolescentes Y ha sido para mí una gran gran experiencia De algo que siempre pensaba transmitir Y en imaginación Y pues ya hacerlo así Ha sido un aprendizaje muy bueno Pero siento yo que el ambiente aquí Universitario de pues todo el mundo Que lo ve uno desempeñarse Porque aquí el que menos tiene maestría, doctorado Y pues he podido y trascendido A través de mi carrera Y ahora con la experiencia del taller Pues yo me siento muy orgullosa Muy contenta Pues de cada etapa que estoy viviendo Cuando yo entré a trabajar Mis cuatro hijos estaban pequeños Y no había dinero que alcanzara Trabajé antes de soltera Pero no duraba arriba de un año o dos Entonces dejé de trabajar Pero yo decía Voy a trabajar dos o tres años Cuando más Porque yo me sentía muy importante En mi familia Y pues no sé ni cómo Pero yo llegué a los 30 Eso me ha permitido pues Poder llevar a mi familia Dignamente y orgullosamente Porque mis cuatro hijos Pues también aquí muy desarrollados Todos en la UNAM Todos con posgrado Casados con hijos Y mi esposo Cada que hay una es informe La primera yo creo que En sorprenderse soy yo Porque eran muy pocos investigadores Digamos en el 86 empezó Yo creo que las primeras publicaciones Fueron no sé hasta el 88 El evento más importante Era el de las entidades federativas Es un seminario que duraba una semana Donde venían todos los representantes De cada entidad Y no había computadoras Y los investigadores traían su trabajo Que lo hacían a máquina Y en lo que estaban a veces Oyendo a su ponencia Y les tocaba dos días después Le hacían alguna corrección Entonces nos ponían a nosotros A trabajar eso Entonces era hasta cortar la hojita Pegar y tú adelántate Yo voy a hacer hasta tal línea Ya no digas página Ya después de ese vino Lo que fue del mundo actual Y que el doctor Pablo González Casanova Invitaba a mucha gente De otros países Y siempre muy motivante Conocer a mucha gente Aquí en el centro Lo tradicional Es la Rosca de Reyes Y el día 2 El día de los tamares Ese sí no ha faltado Ni un año Además de la fiesta De fin de años Que cada vez fueron mejores Muy bonitas Y yo las espero Con mucho gusto Porque nos saludamos Mucho Con aprecio Con cariño Y todos Con todos Y eso pues hace que Haya más calidez Más unión Eso me gusta mucho De mi centro Yo siempre vengo Bien contenta A trabajar Yo siento aquí En Sage Como mi casa Algo Reconfortante Es más Cuando me llegaba a enfermar Ay Ya me quiero ir a aliviar Ya me voy a la oficina Me siento parte de Parte del Sage Orgullosamente Soy María Guadalupe Rosas Pérez ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!